...imagen, incluso en estos momentos muchos estadounidenses conocieron a Nixon como el señor del perrito que aparecía en televisión, sin embargo esto jugó a su favor ¿Cuál es el mensaje? Soy un representante del pueblo, del pueblo norteamericano, soy igual que todos ustedes soy un padre de familia que hasta tiene un talento, y además vean a la manera de sentarse frente al electorado no es con la vestimenta de un político, está vestido de manera casual, y aquí se ve más clara el roce de Nixon también podemos ver que se ve más joven que cuando compitió contra Kennedy y así nos podemos seguir de largo hablando de los personajes, de la historia y el uso de los mismos hacia la imagen pública, por ejemplo podríamos hablar del rey Sol y cómo se asemeja su figura a Apolo y también el apego que tenía el rey Sol hacia las artes, incluso se decía que montaba espectáculos en Versalles y que él ocupaba el papel primordial de esos espectáculos él bailaba con música de Jean-Cartiste Lully imagínense al rey presentando este espectáculo y además cómo le ha montado para ser percibido como, pues es evidente, directo de Dios podríamos hablar de Stalin hablar de Stalin es una personalidad muy dura incluso su manera de hablar es plana ¿de qué manera convencer a la audiencia cuando se tiene este tipo de personalidad? bueno, mediante la utilización de símbolos fue lo que utilizó al momento de presentarse frente a la audiencia él lo hacía en un estrado mucho más alto que los que estaban presentes en estos eventos además se dio un saludo para identificarse con su audiencia era algo así una diferencia de saludo nazi y otros que se han utilizado en la historia el mito Mussolini, otro excelente orador que ha dado la historia incluso este personaje hizo que Hitler pues se preocupara por la retórica resolvido y ante el uso de la palabra Nahar Malán su acuerdo no es casual no, Nahar Malán lo venía de una familia acomodada incluso su estudio lo hace en Carletaña y cómo se presenta frente al pueblo indio como ellos con el mismo acto y además también para proyectar la imagen de espiritualidad el Che Guevara ¿por qué razón esta imagen es la más reproducida en la historia? porque la imagen de un fotógrafo como Jordán no ha logrado superar cualquier fotografía en el momento de reproducirlas Madre Tassi tuvo la dama de hierro primero ¿por qué se le dio este emote? de la dama de hierro bueno porque al momento de ser secuestrado a su hijo ella dijo no va a dar un centavo por su rescate y con qué intencionalidad lo hizo ¿no? qué es lo que quería proyectar podríamos hablar en la historia mexicana del puro hidalgo y también la utilización de simbolismos ¿no? como fue la virgen de Guadalupe podríamos hablar también de sufrir a calma ¿por qué las obras de calma se venden tan caras si realmente no tienen dicen a los que saben de arte un valor por la técnica que desarrollaba es lo que hay detrás de la figura de Frida Calma por eso le decía yo sufrir el sufrimiento no tanto que la obra de arte valga la pena sino la historia que se construye alrededor de su figura es lo que ven estas obras está también la figura de Zapata y también la figura de él su comandante Marcos el caso de su comandante Marcos es muy peculiar porque todos los estímulos que utilizan su autoridad están pensados y quieren comunicar algo la pipa no es casual quieren su mantita los intelectuales ¿no? y estos son solamente algunos algunos ejemplos ¿no? no por algo han llegado a ser grandes líderes de la historia ¿no? han conocido muy bien han tenido en cuenta muy bien sus objetivos y han conocido muy bien a sus audiencias así como los símbolos y los estímulos para poderles llegar ¿qué se puede concluir de lo que hemos dicho hasta aquí? primero que la historia misma es un fenómeno de imagen pública dado que la persuasión es inherente al ser humano y la persuasión colectiva a la organización estatal que la imagen pública ha estado presente desde tiempos ignorantes ¿no? desde que el hombre es hombre también lo hablado hasta aquí nos confirma aquel dicho de que imagen es poder y me gustaría aportar lo siguiente el consultorio de imagen pública tiene la posibilidad de hacer historia lo anterior en tres sentidos el primero de ellos porque ustedes pueden hacer uso de estímulos y símbolos para convencer a sus audiencias ¿sí? si saben utilizar esos estímulos y símbolos por supuesto que pueden persuadir y pueden influir por otro lado ustedes pueden asesorar con sus conocimientos a personajes públicos a los próximos personajes históricos y por último pueden ustedes estudiar la historia de la imagen pública que les repito no se ha hecho hasta ahora ¿no? y esto es un reto pues doctor gracias hay ahí un interesante corolario de aprendizajes que inician con los axiomas que Arturo nos comparte que también son son constitutivos de esto que estudiamos o sea es inevitable tener una imagen ¿no? el punto es acá me parece como evolutivamente nosotros soñamos con imágenes antes de poder hablar y es la importancia de esto antes de que nosotros tengamos un desarrollo cerebral propicio para razonar acerca de esas imágenes ya las soñamos no solo por ello son inherentes al ser humano por supuesto en la fase de su constitución social van a ser inherentes en tanto se constituye como un cuerpo político a través del Estado y entonces van a venir los usos y desusos de la imagen que José Arturo nos ha ilustrado muy bien a lo largo de la historia yo voy a recoger algunos puntos que me parece van en paralelo a lo que él nos comenta y que pudieran darnos también otros álbumos que hagan las veces de contexto integral de lo que él nos dijo fíjense que son personajes no personas la diferencia no es gratuita un personaje es una versión caracterizada de una persona no es una persona en tanto sujeto público deja de tener esa característica por eso la apuesta en el ser es tan importante o sea se va a convertir en aquello que representa no en aquello que es esta es parte de la quimera de la imagen hay un fragmento de un poema Jorge Cuesta es el autor es un poeta tabasqueño dice Jorge Cuesta entre tú y la imagen de ti que a mí llega hay un espacio al cabo del cual eres solo memoria me encanta y lo cito seguido porque entonces eres lo que recuerdas de ahí el trabajo en imagen las imágenes que han quedado más que enclavadas en la historia con aspectos positivos o negativos han tenido como coincidencia que han trabajado sobre la base de esos estímulos queriendo hacerlo o no queriendo hacerlo es decir consciente e inconscientemente por lo inevitable que es tener una imagen somos presas de un ritual que está enclavado en el papel del ser humano en la sociedad cuanto más público más impactante el uso o abuso de esta imagen nos invita por ejemplo también a pensarlo como parte de un trabajo multidisciplinar entre las disciplinas que él cita yo agregaría a lo mejor cabrón etcétera y aparece al final la psicología social y el psicoanálisis por supuesto es decir esto que se que fue llamado el malestar de la cultura donde cuando nos sentimos agraviados o arropados por tendemos a alejarnos o a seguir esa imagen es decir que hizo que la Alemania de Hitler era